¡Suscríbete! 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 Estoy al 100%, lo que yo te digo, tiene sentimiento No, estoy loco, estoy al 100%, lo que yo te digo, tiene sentimiento Depende Depende de tu pasado oscuro Depende de tu comportamiento Así va a saber la vida desde este momento This is Coachella Gold Music Coachella Gold Music for everybody Y yo Yo, yo, yo Yeah, oh yeah Rueda la rueda Rueda la rueda Rueda la rueda El fútbol es arte y te libera Rueda la rueda El fútbol es arte y se venera Rueda la rueda El fútbol es arte y te libera Yeah No, estoy loco, estoy al 100% Lo que yo te digo Tienes sentimiento No, estoy loco, estoy al 100% Lo que yo te digo Tienes sentimiento No, estoy loco, estoy al 100% Lo que yo te digo Tienes sentimiento Depende de tu pasado oscuro Depende de tu comportamiento Así vas a ver la vida Este momento Rueda la rueda Pega la esfera Por desarte Rueda la rueda Pega la esfera Pega la esfera Te libera No estoy loco Estoy al 100% Lo que yo te digo Tiene sentimiento Coachella Gold